¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres bien grosero! ¡Ay! ¡Me chancé en mi cara! ¡Te largas! ¡No me vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Apa atrás! ¡Ya! ¡Pete, pete! ¿Ata Iván? ¡Ata allá! ¡Ay, vaya, este es bien rojo! 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 ¡Den! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vaya, este es bien rojo! 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 ¡Y vaya, este es bien rojo!